Desde las galaxias, las estrellas de Star Wars han llegado a Europa. La cinta, una de las más esperadas de la historia del cine, está por fin en las carteleras europeas después del espectacular estreno de Laser Square en Londres. Parece que el tiempo no hubiera pasado y sus protagonistas mantienen la misma ilusión que en las primeras entregas de la saga, entre ellos Harrison Ford. Para los nuevos, el proyecto ha estado lleno de emoción. Daisy Ridley, por ejemplo, es todo felicidad cuando habla de Star Wars. Y es que contar con caras frescas y energías renovadas ha sido la clave para Carrie Fisher a la hora de brindar una cinta que va camino ya de convertirse en otro superéxito. Star Wars The Force Awakens ha despertado ya y será difícil que no nos despierte también a todos los públicos.